La Marcha Mundial de las Mujeres ya está en Euskal Herria. Hoy ha entrado en Tafahía, ha pasado por Gares y ahora mismo la tenemos ya en Iruña. Bueno, ¿y qué es la Marcha Mundial de las Mujeres? Pues la Marcha Mundial de las Mujeres es una iniciativa que comienza en 1995 con una marcha que organizan unas mujeres de Quebec a Nueva York. Participan un montón de mujeres con reivindicaciones que van desde la violencia machista, en contra de la violencia machista por supuesto, hasta la soberanía alimentaria y desde ahí se genera un movimiento internacional de mujeres que van a ir organizando cada cinco años distintas marchas en todos los continentes. ¿Y cómo ha sido la entrada en Euskal Herria de hoy? Pues la verdad es que es muy emocionante. Hemos empezado en Tafahía con una acogida súper emotiva, súper bonita en la Plaza del Pueblo, con el alcalde incluso leyendo parte de un texto, con todos los colectivos volcados en la marcha, un montón de mujeres y desde ahí hemos empezado. Han hecho además un símbolo feminista en la plaza, luego han plantado en otro lugar todas las flores que habían llevado allí, desde ahí hemos ido a Gares. En Gares nos han recibido, le hemos hecho un homenaje a Begoña Alba, una mujer que estuvo trabajando en brigadistas y que fue asesinada en Salvador. Y bueno, luego hemos comido allí estupendamente, hemos estado en un concierto y nos hemos venido para aquí, que nos han recibido en hospitales, una marcha de bicicletas estupenda por toda Iruña, hasta aterrizar aquí en la plaza del Ayuntamiento. ¿Cuántos días le quedan por Euskal Herria o qué planes tiene ahora? Pues acabamos de empezar, vamos a estar toda la semana de marcha, marchando por Euskal Herria, mañana empezamos por Alsasu, terminaremos en Iparralde, después de Iparralde iremos a Giputkua, de Giputkua nos pasamos a Alaba para terminar en Vizcaya el día 4 en Bilbao, con una gran acción nacional, con una mani desde las 12, 12 y media, también habrá marcha de bicis, y bueno, pues con un gran quitali, con conciertos, comida popular, va a estar súper bien, vaya. ¿Nuestros cuerpos, nuestros territorios? ¿Qué significa? Pues es una consigna súper interesante, porque justamente ahora que estamos en estos debates tanto del territorio, yo creo que entender que el territorio es una extensión del cuerpo y viceversa, y que es necesaria la autogestión, más allá de los límites o las fronteras, el derecho a poder tener esa relación íntima con la tierra, ya no sólo desde eso, ¿no?, desde cuál es mi país, sino cómo quiero hacer las cosas. Vivimos en un contexto tremendamente contaminado, tremendamente capitalista, esta lucha también se une mucho con los pueblos indígenas, y entonces todo el territorio tiene un significado muy importante, ¿no? Y la unión con el cuerpo, porque otro de los grandes controles del Estado, que parece que la gente no se entera, es el cuerpo, y el cuerpo sobre todo de las mujeres, tanto en cuestiones como el aborto, por ejemplo, que lo hemos visto clarísimamente, pero, por ejemplo, con la transexualidad también. Vemos que el Estado y la medicina hacen una gestión de la producción de la especie, de la reproducción, pero también de los géneros, pero luego también, por ejemplo, hay otra gestión con los cuerpos normales, los anormales, la diversidad funcional, el cuerpo racializado, entonces veíamos que esa consigna era muy buena, porque unía toda la lucha que viene haciendo el movimiento feminista, que se reduce muchas veces a mi cuerpo, mi derecho, mi decisión, y unirlo con el territorio, ¿no?, que sería la extensión del cuerpo, entonces, nuestro cuerpo, nuestro territorio y nuestro derecho a la decisión, está claro. ¿Qué le trae la marcha a Euskal Herria y qué le aporta Euskal Herria a la marcha mundial? Pues yo creo que la marcha le trae a Euskal Herria la unión con otras mujeres, el conocer otras experiencias, el ver que no estamos solas en el mundo, que hay un gran movimiento internacionalista de mujeres, poder compartir con ellas esas experiencias, ¿no?, que en Portugal, que en Serbia, que en Grecia hay feministas y hay lucha y resistencia, luego además yo creo que en Euskal Herria la marcha mundial es una de las plataformas más diversas, más plurales y más grandes en cuanto a movimiento feminista, o sea, estamos trabajando todo tipo de colectivos, sindicatos, mujeres de partidos políticos, o sea, aquí está todo el mundo y yo creo que lo que le damos a la marcha, por lo que estamos comprobando, es mucha fuerza, están alucinadas con el itinerario que hemos hecho en Euskal Herria, las que venían de las pobres de Kurdistán, que llevan algunas viajando 7-6 meses, las hemos dejado descansando y están encantadas de la fuerza que tenemos aquí, de que ellas puedan descansar un poco y unirse en la última parte de Euskal Herria. Muchas fuerzas, muchas ganas, cuando vayamos a Lisboa tenemos por ahora casi 200 mujeres apuntadas para irnos a Lisboa a celebrar el final de la marcha. Bueno, pues como dice el lema de este año, seguiremos en marcha hasta que todas seamos libres. ¡Gracias!